Hola, nos reencontramos nuevamente aquí en Canal E para disfrutar de la agenda de espectáculos que va a tener corrientes este fin de semana y la compartimos en este breve síntesis. Jueves de cine, para disfrutar de una propuesta gratuita, te ofrece el Café Mariscal. En esta oportunidad, Citizen Kane es la película que nos ofrece el espacio cultural del mariscal, ubicado en Salta, esquina Quintana. Una propuesta ideal para disfrutar este jueves, arrancando el fin de semana, con esta obra que es importante para la historia del cine. Ayudaba a afianzar los ciertos conceptos del lenguaje cinematográfico, abrió nuevos caminos desde lo técnico y es una gran reivindicación del cine de autor. Una película de Orson Welles para disfrutar del cine clásico en el mariscal. Noche de tributos, noche de música. Sherwood te presenta Noche Cadillac. Van a estar los chicos de tributos, de fabulosos tributos, disfrutando de esta maravillosa propuesta que nos deja Sherwood. Un recital que viene justo a días de confirmarse la participación de los fabulosos Cadillacs en corrientes, que van a estar cerrando el Tarahui Rock 2016. Y aquí David López y todos sus amigos van a estar ofreciendo este homenaje, este tributo a los fabulosos Cadillacs. Noche de viernes, propuesta cargada y usted podrá elegir entre todas las ofertas que nos ofrece Corrientes. Stand-up, comunes y corrientes, llega al escenario un trío desopilante de stand-uperos, que van a estar este viernes a partir de las 22 en el escenario de Bar Home, eso es 25 de mayo 1588. Ahí no te pierdes esta propuesta que es ideal para pasarla entre amigos. Seguimos con Noche de Música. El Café El Marical sigue proponiendo música en vivo. En esta oportunidad te presenta Ale Marazo y Tony Mutio, dos voces y guitarras que van a estar en esta cita imperdible que te ofrece Salta Esquina Pellegrini desde las 23 con derecho de espectáculo a 40 pesos, accesible para ir a disfrutar de dos grandes músicos que traen muchísima, muchísima propuesta musical. Y hablando de teatro, también se ofrece este viernes a las 21 y 30 Teatro de la Ciudad con Los Árboles Mueren de Pie, la sala de Pasaje Villanueva 1470. Te trae nuevamente esta versión de Edgardo Dib sobre el clásico texto de Alejandro Casona, obra coproducida por el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. Todo esto para disfrutar este viernes a partir de las 22, 21 y 30, mejor dicho, va a estar ahí en Pasaje Villanueva 1470. Cine gratuito en Bellas Artes, La Perla Joven va a ser la obra que se presenta este viernes a partir de las 20, con entrada libre y gratuita. La película dirigida por Peter Weber y protagonizada por Scarlett Johansson y Colin Firth. Son los principales papeles que tiene esta película, La Joven de la Perla, que va a estar en el Museo de Bellas Artes a partir de las 20. Melodías y versos, esta es una propuesta que me gusta mucho. Poesías y música en un mismo escenario, este viernes a las 21 y 30, Julio Jara se presenta en la Biblioteca Mariño. Va a estar delitándonos con un gran recital y la invitación de la poeta correntina Estefanía Ceballos, que va a estar haciendo algunos versos para amenizar la noche en un encuentro ideal para disfrutar de música y literatura. En la Biblioteca Mariño, Santa Fe 847 y también va a estar la muestra fotográfica de Fabricio Dimas, ahí en ese espacio. Así que vaya y disfrútelo. Fiesta electrónica, fiesta de viernes. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un DJ reconocidísimo a nivel mundial. Betoco y Joel Galasso van a estar, entre otros, disfrutando de un espacio increíble auspiciado por Ear Culture. Una noche a pura música electrónica en el escenario de Quintana 809. Una propuesta también para disfrutar de la noche correntina. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de lo que va a tener Corrientes en materia de espectáculos. La Agenda Cultural nos ha reunido en este pequeño momento que nos da Canal E. Ustedes sigan disfrutando de la propuesta. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con mucho más material para seguir disfrutando de la cultura correntina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!